qué tal amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión vamos a encontrar el área de este rectángulo y la única información que tenemos es que vean la base del rectángulo mide 84 así que esto también mide 84 y también me dicen que dentro hay tres semicírculos y vean acá no me dan los radios pero si me dan la distancia que hay entre este semicírculo la parte más alta y la base que tengo en la parte de arriba entonces aquí hay 16 unidades y aquí hay 14 como encontramos el área entonces lo primero que vamos a hacer es colocar los radios vean que aquí está el centro de esta semicircunferencia entonces esto sería r y r pero como tenemos tres semicircunferencias de distinto radio vamos a hacer lo siguiente vamos a colocar que esto sea radio 1 y como el diámetro dos veces radio entonces aquí voy a poner dos veces el radio 1 hasta este punto luego acá tenemos otra segunda semicircunferencia entonces el diámetro sería dos veces el radio 2 y por último en esta semicircunferencia voy a colocar que el diámetro es dos veces el radio 3 sabiendo esto podemos colocar una ecuación y decir dos veces el radio 1 más dos veces el radio 2 más dos veces el radio 3 debe ser igual a 84 si dividimos toda la ecuación entre 2 para simplificar un poquito la expresión me daría lo siguiente r 1 más r 2 más r 3 es igual a 42 ahora hablemos de la altura vean que la altura del rectángulo es igual a r 2 así que si medimos hacia acá vean aquí tengo r 1 más 16 y eso debería ser igual a r 2 lo mismo aquí si yo trazo el radio hacia arriba tendría el radio 3 más 14 y eso es igual a r 2 pues planteamos estas dos ecuaciones por acá decimos que r 1 más 16 es igual al radio número 2 además también vamos a decir que r 3 más 14 es igual al radio 2 y si tomamos estas dos ecuaciones y las sumamos vean que es lo que pasa vamos a colocar aquí r 1 más r 3 r 1 más r 3 16 más 14 me da 30 así que sería más 30 igual a r 2 más r 2 que es dos veces el radio 2 bajamos aquí el radio y esta expresión la tenemos aquí vean yo puedo ordenar esta parte y decir r 1 más r 3 más r 2 igual a 42 y esto exactamente r 1 más r 1 más r 1 más r 3 lo tenemos de este lado así que podemos sustituir esta expresión por 2 r 2 menos 30 al hacerlo me queda lo siguiente dos veces r 2 menos 30 es exactamente igual a esto más el radio 2 es igual a 42 sumamos los radios tengo tres veces el radio 2 igual a 42 más 30 por lo que tres veces es el radio 2 debe ser igual a 72 y ya por último tengo que el radio 2 es igual a 72 partido 3 el radio 2 por lo tanto mide 24 y una vez que tenemos el radio 2 vean el rectángulo tiene como base 84 y como altura el radio 2 pero como el radio 2 ya lo encontramos solamente nos hace falta multiplicar la base que es 84 por la altura que sería el radio 2 pero ya sabemos que es 24 así que el área es igual a 2016 unidades cuadradas de esta manera ya tengo resuelto el problema si este vídeo les ha parecido interesante les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios los comentarios